Y aquí no es, cuál es la pifia, sino que aquí es que hay personas que tienen un camino un poco más recorrido. María José. Con Dorito, que se me olvidó la letra y... y eso, po. Pero igual saliste del paso bien. Sí, pero yo quería hacerlo bien y no lo hice bien. ¿Merecido? Sí, muy merecido. Por este riesgo que sí vemos en ti, es que Valentina te pedimos que te quedes una semana más. Valentina, una semana más en el programa. Y la Dani, hoy día, desde la mañana, me dijo, vale, es que tengo la sensación de que hoy día me voy a ir a Capilla. Y lo pensé y demás que sí, ¿cachai? Pero yo, para mí, la Dani es seca, ¿cachai? Entonces yo no me lo podía meter en la cabeza y dije, no, aquí me voy yo, ¿cachai? Tengo esperanza. O sea, lo último que pierdo es la esperanza. Espero que salga a la Capilla. ¿Y la autocrítica? ¿Por qué crees que te mandaron a Capilla? Lo que pasa es que... No, es que no voy a decir por qué, porque me estaría justificando. Así que prefiero dejarlo ahí, que tenía que ir a Capilla nomás.